El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, convocó a los habitantes de la región de Tierra Caliente a no confundirse ni a dejarse llevar por intereses que dañen a la entidad y reiteró su compromiso por construir el proyecto de Ciudad Mujer en esta cabecera municipal tal y como se había prometido en fechas recientes. Particularmente en Cuatro Caminos vamos a iniciar pronto la construcción de lo que será el rastro tipo TIF más moderno que tenga el estado. Solo esperaba yo que tuviera el terreno y me han dicho que ya está. Entonces vamos a empezar pronto con este proyecto y ese se hace aquí en Cuatro Caminos. Aureoles Conejo también ofreció una serie de alicientes más para solventar la crítica situación que ha padecido la zona a consecuencia de la violencia generada en los últimos años. El Departamento de Estado norteamericano también nos retiró de la lista de estados de riesgo para que visiten sus funcionarios y sus ciudadanos. Otro indicador a favor de nuestro estado. Hace apenas tres días también se publicó a nivel nacional el índice de paz y Michoacán de haber estado hace apenas unos meses en el lugar número 29. Hoy estamos en el lugar número 13. Hemos bajado 16 puntos en el índice de estados en paz en unos meses. Gracias al apoyo de todas las instituciones de seguridad del estado. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.